Antes de iniciar el video, déjame contarte, déjame recomendarte nuestro podcast en Spotify con las entrevistas más duras, poco a poco las estamos subiendo. El primer episodio es con Gringo de Baby Rusty, Gringo nada más para que te des una idea de lo duros que estamos en Spotify, así que ve a seguirnos. Y una vez dicho eso, ¿sabes? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén de lo mejor, vamos a darle a las noticias, vamos a hablar de música urbana entre amigos, entre compas. Y es que el joven Nathanael Cano, este sujeto que ves en tu pantalla, este hombre, este muchacho, está haciendo historia, porque hace un par de horas acaba de publicar una historia, una fotografía histórica, algo histórico para el movimiento urbano, no solamente en Puerto Rico o allá en el sur, porque yo soy de México, no, no, algo impresionante para la cultura mexicana, para el movimiento underground aquí en México, papi. Y esta fotografía que vas a ver a continuación, es algo que va a cambiar la forma en la que ven el movimiento urbano en México, y este hombre que se dio a conocer por un pedo que tuvo ahí con Pepe Aguilar, no sé si ustedes lo vieron, pero tuvo un pedo ahí con Pepe Aguilar, que al final se arreglaron y todo el rollo, pero de su famita se dio a conocer por eso, por un conflicto con Pepe Aguilar, que es una eminencia dentro de la música regional mexicana, dentro del pop mexicano. Y bueno, ahora este sujeto, este hombre llamado Natanael Cano, va a hacer historia, historia durísima, mi hermano, algo que va a revolucionar. Y ya después de cromársela a varios segundos, te voy a mostrar la fotografía. La foto de la que te estoy hablando en estos momentos es esta, esta, donde sale con Anuel AA, mi hermano, y con Obi. Y papi, este junte va a estar bien cabrón, como dice mi hermano Mick Torres, que vas a poder ver su comentario de este lado, un mexicano en la élite del género a huevo, no empiecen a mamar que canta culero, pinches malinchistas, pero México es México, y esto nos abre puertas, so que ahora, si a quien se ponga a chambearle como es, va a llegar. Eso último que dijo Mick Torres no tiene sentido alguno, pero tiene toda la razón, no hay que ser malinchistas, la verdad es que yo no soy tan fanático de lo que él está haciendo, la neta, la neta. Yo voy a ser, yo soy honesto, ya sabes que aquí hablamos del movimiento urbano entre compas, pero hay que ser realistas, el sujeto le está armando y le está armando bien cabrón, güey. O sea, ya va a grabar un tema con la élite del género, como dice Mick, que es Anuel AA, que obviamente igual a muchos les puede gustar, a muchos otros no, pero es Anuel, y Anuel vende, y Anuel es una pinche eminencia dentro del movimiento ya actualmente, ¿sabes? Y pues ahorita se viene el junte histórico de, que culero que, que Natanael cortó al vato de aquí a la izquierda, pero ahí está este que está viendo acá, este, este, que culero que lo cortó, pero este, pero la foto es, la foto que importa es esta, el momento es este. Y Natanael comenta, los más duros, los reyes de Miami, brrr, bien activo, arroba obvioficial, arroba Anuel, México, Puerto Rico y Cuba, en la fucking casa, mi hermano. Y ya obviamente varios exponentes ya se dejaron caer, Hugo Angelito, mi hermano, también ya se dejó caer, ya estuvo ahí, aquí reportándose, si quieres ver la entrevista con Hugo Angelito, ve al canal de YouTube, ve, ve y búscala, mi hermano, búscala, porque ahí está histórica esa conversación. También podemos ver a mi hermano Jared White Show, aquí reportándose, papi, B.O.G., puro compa, que ya entrevistamos aquí en Sandungueo Show, Usilito Mix ya estuvo con nosotros, ve a checar también ese contenido. Pero mira, aquí ya se están reportando varios, Alex Gárgolas, el coreano loco, Tito el bambino, el patrón, Sayon, mira, te digo, con este, esa publicación, a la madre lo que se acaba de generar en estos momentos con este junte. A raíz de esto, creo que el movimiento urbano va a agarrar otro rumbo y va a hacer algo bien cabrón, bien higüeputa. Así que coméntame, tú qué opinas de esta fotografía, te gusta, no te gusta, repórtate ahí abajo en los comentarios. Si te gusta, dale me gusta al video, si no te gusta, dale, dale no me gusta, a mí me vale madres, pero reacciona, comenta, repórtate, mi hermano, mi hermano Sandunguero. Quiero saber que estás activo y pues ya, esa es la noticia que está sacudiendo las redes sociales, Nathanel Cano junto a Noel AA. Tú qué opinas, crees que sea un tombado, crees que sea trap, qué crees que saquen, crees que sea un perreíto, algo súper inesperado. Puede ser, o no, nunca sabe, mira, yo no lo sigo, pero a raíz de esto, hay que darle su seguir, que aquí, mira, me recomiendan cuentas que no me importan, pero ya está, ya estamos siguiendo al buen Nathanel, vamos a ver qué, qué es lo que vamos a, qué, qué va a sacar, qué sorpresas nos va a tener. No, no, ahí está la foto. Ah, mira, con Lenita Vares también, aquí con el Kush, y las donitas. Uf, también, uy, mira, esta no le estaba prevista, se viene junto también con Lenita Vares. No, 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 este güey viene, viene pesadísimo el cabrón y la va a romper seguramente muy duro y pues ya, esa es la noticia, ya sabes que si te gustó, revienta el botón de me gusta, suscríbete si eres nuevo. Si eres la primera vez que escuchas esta hermosa y sensual voz, repórtate. Y también, por favor, esto lo acabo de saber ahorita, esto es nuevo también. Si tuvieras la oportunidad de entrevistar o de hablar con Jay Álvarez, ¿qué le preguntarías? ¿Qué te gustaría saber del buen Jay Álvarez? Coméntame en esta publicación de Instagram, porque posiblemente en un par de minutos, un par de horas, esté hablando con el duraco Jay Álvarez, que está por aquí. Así que pendiente, pendiente, porque próximamente voy a estar publicando esa entrevista, esa plática. Pero me gustaría saber, leer tus preguntas, coméntame aquí en Sandungueo Show en Instagram. Sígueme en todos lados, sígueme en Spotify, porque ahí estoy subiendo entrevistas duras, mi hermano. Yo soy el Japo Gómez y nos vemos al rato o mañana con más perreo, más flow, más Sandungueo Show. Bye. Bye.